La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Gines ha abierto el plazo para participar en el concurso para elegir el cartel anunciador del Carnaval de Gines 2016. Las personas interesadas podrán presentar un número no limitado de obras, siendo requisito indispensable que éstas sean originales e inéditas y no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. Los trabajos podrán realizarse siguiendo la técnica que se desee, siempre que se ajuste a su posterior reproducción litográfica, debiendo tener unas medidas de 50 por 70 centímetros, incluyendo los márgenes si los tuvieran. La temática ha de girar en torno a la citada celebración debiendo figurar la inscripción Carnaval de Gines del 6 al 20 de febrero de 2016 y la denominación Ayuntamiento de Gines Delegación de Fiestas. El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el 15 de enero, dándose a conocer la obra ganadora el día 18. Las personas interesadas pueden presentar sus trabajos tanto en formato digital en la dirección de correo cultura.itogines.es como físico en la Casa de la Cultura Altronío, cita en calle Nuestra Señora del Rocío número 2, teléfono 954714202. La obra seleccionada será galardonada con 200 euros y lo más importante, se convertirá en la carta de presentación del Carnaval de Gines en su edición 2016.